Prepárate para risas y anécdotas, el podcast donde el entretenimiento y las historias divertidas se encuentran. Ven y descubre las anécdotas más locas, las risas más contagiosas y las experiencias más sorprendentes. Un espacio donde la diversión no tiene límites. Te garantizamos que no podrás parar de reír y recordar. Pues qué tanza mi querido Poder Latino, cómo están, cómo están amigos, amigas? Estamos en otro episodio más de este grandísimo podcast que es, voy a comer un poquito el micrófono, Toma Libre, cómo estás mi querido Poder Latino? Qué tal chavales? Bienvenidos a la verga, espérame. Ahí los vas a hacer que estoy entregando, estoy entregando un pinche dulce. Y ya me lo acabé, bueno me estoy acabando. Me dejé una puta envoltura, no sé si venía adentro, qué verga. Tengan cuidado con los dulces que le dan a sus hijos porque es esto de la verga. Ok, bueno, después de esta interrupción de este pinche dulce todo estúpido. Saludos a todos. Bienvenidos a este a este podcast de Toma Libre. Yo soy Poder Latino y y pues bueno, de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues mira, yo te quería hablar de una cosa, pero estaba que te imaginan ustedes que estás en tu vas a un restaurante. Vas a un restaurante, vas con tu chica, no? Y vas acá bien, bien cariñoso con tu pareja y estás ahí comiendo, pidiendo la cuenta, platicándote, platicándote con ella. Bien tranquilo, te relajas, no? Y ya llega la hora de pedir la cuenta. ¿Qué haces normalmente en esos casos? Pues pago y me voy, no? Esperas a que llegue el mesero, no? Ah, claro. Y en lo que llega el mesero, te das cuenta que de tu lado de la entrada, te viene acercando una pitón. De al menos unos ocho metros, arrastrándose hacia adentro del local. A la verga. No, pues a lo mejor tiene hambre, no? Se le perdió un venado por ahí. Dijo, a ver, ya me lo cocinaron, ¿qué pedo? ¿Tú qué harías en eso? ¿Dónde he puesto? Esto fue en Van Gogh, Tailandia. Ah, bueno. Un enorme pitón llegó repentinamente a las instalaciones de un restaurante. No, pues primero me quedo con mi cara de pendejo. La neta, en esos casos, no sé cómo reaccionaría si saldría corriendo. O me quedaría ahí ensofacto. No sé, no sé. La verdad es que es complejo. Pero, ¿cuánto avanzarán esos animales? ¿Si le dan una corretiza o me dan la madre? Mira, pues no. ¿Cuándo está el video? Aunque realmente, mira. No debo de correr más rápido que el pitón. Debo de correr más rápido que tú. ¿Estás de acuerdo? Exactamente. Ahí está. Entonces, pues yo creo que sí. Sí me salvo. Mira, la ventaja es que el piso de los restaurantes son de loseta o cómo se llama esta cerámica que es este... Como mosaico. Mosaico. Entonces el pitón, para poder avanzar, necesita porosidad. Necesita que el piso esté áspero, ¿no? Tierra o inclusive agua para poderse desplazar rápidamente. Pero, pues como el piso es así, pues la pitón tiende a patinarse un poquito y le cuesta más trabajo avanzar. Entonces ahí sí tendría cierta ventaja. El punto es de cuando, si te sigue a la calle y el piso ya es cemento y es más áspero, pues ahí sí posiblemente te dé una buena alcanzada. Pero bueno, eso sucede en las noticias de hoy en día. Piensas que es que también es culpa de los seres humanos que ya invadimos áreas que no nos pertenecen, ¿no? No, no respetamos el hábitat animal, vegetariano de nuestro planeta. Es una plaga, ¿no? O sea, ya estamos metidos por todos lados. No respetamos absolutamente nada y nos quejamos de todo lo que ha pasado. Al final del día, pues el pitón está en su hábitat y el humano llegó a derrumpir su lugar, su zona. Sí, 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 sí está. Y sí nos puede llegar a pasar a todos nosotros, ¿no? Ya ves, también pasó lo mismo con la abeja asesina o la abeja africana, que es conocida como abeja asesina, que llegó a América por la gente que ya está habitando allá en África todos sus... ¿Cómo se dicen en las abejas? ¿Colonizaciones? Pues creo que sí, pero la trajeron de allá para acá. De alguna manera emigró, de una manera emigró por... Emigró, se cruzó todo el pinche océano hasta acá. Ah, huevo. Qué huevos de abejas. Y bueno, pues otra notita que tengo que platicar. Pues ya tiene rato que pasó esta nota, pero el... ¿Ayer qué fue? Bueno, el chiste es de que lo en el Messi jugó en el Inter de Miami. Ah, en su debut. Y metió en su gol a Hans Udebut. Entró de cambio en el minuto sesenta y tantos y metió su gol. ¿Cómo lo ves? A balón parado, ya sabes, de esos tiros de fuera del área. A balón parado, una falta y metió su gol. Su primer gol con el Inter de Miami. Que por cierto, una camiseta rosa, bien gays. Pero bueno, es lo que hay de Lionel Messi. ¿Cómo ves ese uno de los mejores jugadores o considerado el mejor jugador del mundo en este momento? Yéndose a jugar a la Liga de Estados Unidos. A la LMS. Bueno, ya por lo menos está en su continente, ¿no? No sé, quizá... No sé cómo Miran es el mejor jugador. Pero yo, bajo mi óptica, creo que debería ser alguien que cumpla con ciertos requerimientos en general. O sea, que sea un atleta bien, ¿no? Que tú lo puedas poner a lo mejor en la media, de volante, de delantero. Porque jamás se ha dicho que es el mejor jugador de fútbol. Un güey que esté de defensa, ¿no? O sea, como lo ves, por medio de goles, pues un defensa cuando va a tener la oportunidad de meter un gol. Pero yo siento que debe tener como que esa ventaja de poder acoplarse, si bien no a todas, a muchas posiciones, ¿no? A algunas otras. Yo a él no lo veo ni muy atleta. Es un buen deportista, es un buen jugador de fútbol. Sí, pero si le metemos lupa, siento que lo suyo es balón parado porque ni corre. Las corretizas sí hay muchísimos que lo dejan atrás. Y pues lo suyo es eso, balón parado y cazar los centros para bajarla y pegarle como Messi. Eso es todo. Porque ya si lo ponemos así a un tú por tú, haz de cuenta que lo pones contra R7. Que se vayan defendiendo, o sea, que Lionel defienda a R7 y R7 defiendan a Lionel, seguro que R7 lo revienta. ¿Y tú vas más por el bicho? Ahorita que sale negro frente a esto. Mbappé. Mbappé, Mbappé. Mbappé, ese güey, me gusta más el negrito este. Y también ya está por ahí, también pisando caña a Holland, ¿no? Ahí. También ya, de hecho, va a ser la carta fuerte del nuevo título de FIFA. Bueno, para los que somos gamers, pero para los que no lo ubican, Holland ya es la nueva carta fuerte. De hecho, acaba de salir este que Mbappé en sus portadas de los partidos de los videojuegos, ¿no? Porque fue el año pasado, ¿no? En el FIFA 23. 23, 22, 23, 23, sí. Ajá. Pues sí, o sea, es un buen jugador, ¿no? Yo creo que también en el Mbappé, si lo pones de defensa, también te rifa porque te pega unas carreras. Eso es a lo que voy, ¿no? De que tienes como que un... O sea, ¿cómo lo mides? O sea, está medio complejo eso, ¿no? Digo, yo desconozco por completo el tema del fútbol, no estoy muy inmerso en eso, sí me gusta, sí lo veo. Pero no soy así como que muy fanático para decirte, no mames, no, este es mi gallo y nada. Que hagan lo que quieran. De hecho, se hizo mucha polémica cuando los mandó a la verga de este equipo quien lo hizo realmente, ¿no? Que invirtió mucho barro por él, que ahorita ya está en números rojos y los mandó a la verga. También lo entiendo, ¿no? O sea, pues güey, si ya no te pueden pagar, pues adiós, ¿no? Aunque tú me hiciste, tú invertiste mucho en mí, pero pues ya soy un jugador de, no sé, tantos millones y ya no puedes, pues adiós, ¿no? Sí, sí, sí. Con la pena. Pues así es. Y bueno, este... Holland, que yo siento que Holland, que es de Inglaterra, que según yo... Nathan Elliot Holland, sí, de Reino Unido, jugador de la Premier League en Inglaterra, en Manchester City. Es como la nueva carta, ¿no? Un nuevo jugador como que sí ya desplazó un poquito a Kylian Mbappé. Que muchos los quieren a este francés, ¿no? Del Paris Saint Germain. Era un buen equipo, el Paris Saint Germain, porque tenía Mbappé, yo ya estaba fuerte con Mbappé, ahí estaba Messi, y también la otra carta fuerte que era este... El de las marometas, se me fue el nombre, ¿cómo se llama? Ah, Hugo Sánchez, a huevo. No, 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 el que le hacían una falta y se ponía a rodar por todo el piso. Ah, este, el brasileño. Sí, es que te iba a decir, Neymar, Neymar. Neymar, sí. Pues así es esto del fútbol, y pues obviamente Messi se fue por la lana, ¿no? Por el que le pagara más. Pero es que ya todos son los prostitutos, ya les vale madre todo, nada más quieren barro, lana, barro, baja, pacho, ya. Pues de alguna manera está bien, porque siento que España se estaba llevando el monopolio del fútbol, ¿no? Todavía sigue siendo una de las primeras empresas en adquirir el fútbol mundial, ¿no? De los que tienen mayor rating, por decirlo así, por el mejor fútbol que tienen. Por los mejores jugadores que han recopilado a todo el mundo. Pero ya cuando se distribuyen, por ejemplo, como Holland, que está en Inglaterra. Como Nipapé, que está en la Liga de París. Como Messi, que está subiendo la LMS. O sea, como que ya distribuido a los mejores jugadores. Puede haber que exista una competencia ya más en otros continentes y países de fútbol, ¿no? Que ya no se lo quiere solamente una empresa como en este caso sería España, ¿no? Bueno, un país, vaya. Ok. Pero fíjate que esa palabrita de monopolio está mal empleada, ¿no? Mal. ¿Cómo sería entonces? Porque monopolio, pues, es el, por ejemplo, CFE. CFE es el monopolio. No tiene competencia. Y, pues, es lo que el gobierno le dio para los permisos y todo para poder hacer su desmadre. Y no hay nadie más que pueda hacer algo. Competencia, ¿no? Es como, por ejemplo, dicen, no, pues, es que a lo mejor, ¿qué te gusta? Este, venga, lo que te dices, la Liga Europea es el monopolio. No, porque tiene competencia con la Liga de Estados Unidos, la Liga Mexicana. ¿Qué valen, madre? Sí. Porque esos güeyes son unas pistolas contra Tanitri en el varo para jalar los mejores jugadores del mundo, pues, sí. Pero no es el monopolio. Que encabecen a lo mejor ahí ese desmadre, pues. Pues, sí, según yo, así es el, la terminología, ¿no? Pero, a ver, esa es otra pedo. Muy bien. Es otra pedo. Oye. ¿Dónde? ¿Quieres hablar de este tema o no? Fíjate que me hizo mucho ruido. Es que también es un tema que es muy serio. Y no quiero ahorita, ya, ya, empezamos un poco serios y tampoco como que no quiero que todo el episodio sea así. Pero ya ves que últimamente han hecho mucho ruido con el tema de que las supuestas vacunas, ¿no? Del bichito este con el que veníamos peleando hace tres años. Ajá. Ya están haciendo efecto y, pues, ya mucha gente se está desplomando, ¿no? Entonces ya están así como que diciendo, no mames, es porque son por temas de la vacuna. ¿Quieres hablar de esto o mejor nos vamos a otro pedo? O sea, fíjate que era un tema interesante porque yo no lo había, este, leído. De hecho, lo iba a gurgulear ahorita. No sabes qué vacuna en específico porque fueron varias y no todas son lo mismo. No, ese es el pedo. O sea, precisamente hace un par de días que me fui a practicar este show, este, le preguntaron a un güey que... Estuvo bien curioso esa historia, ¿eh? Pero, ah, sí, te la conté, ¿no? Mi supuesto acompañante, ¿no? Le preguntaron, oye, ¿te vacunaste contra el COVID? Y le dijo, sí, ¿qué vacuna, puta? Le recetaron. Le recitaron. Todas las vacunas que fueron puestas aquí en México hasta que se acordó cuál era, ¿no? Ajá. Me quedo, no mames, fueron como cinco o seis diferentes, ¿no? Creo que la que faltó fue la Sputnik, o sí llegó aquí la rusa. Sí, 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 sí llegó, sí llegó. Fíjate, entonces fueron como seis, siete vacunas diferentes. Es un cagadero que sea eso aquí. Pero no, o sea, ese es el ruido. O sea, más allá de que fue un específico, no lo están diciendo, generalizando. Esa es la palabra. O sea, están generalizando que es por causa de eso, ¿no? Entonces, este, pues sí está medio raro. Yo, fíjate que me llamó la atención que estaba leyendo por ahí notitas así. No las terminé, nada más leía los encabezados. Hasta que mi esposa me mostró un video. Porque me preguntó, ¿ya cómo ves este desmadreo? A ver. Y ella me mostró un video y una pendeja de Monterrey. ¿Qué ella es? ¿Qué es? No recuerdo si era forense, no recuerdo si era no sé qué madres. El chiste es que estaba en el rubro médico. Pero no era médico, médico, médico. O sea, por ahí trabajaba de algo así. Y andaba ahí diciendo que no. Es que el acta de difusión decía que fue un paro al miocardio. O sea, me empecé a dar su explicación. No terminé de ver su video porque hasta que escuché ese punto. Fue un ataque cardíaco al miocardio. Ahí fue donde me detuve y dije, ya, con eso tengo. Y resulta que... No sé si sabes tú. Por eso, independientemente de la resistencia que el virus pueda tener cualquiera. No específicamente, cualquiera. Puede generar, al no terminar tus medicamentos, también lo dejas vivir. O sea, no lo terminas de matar porque un virus, pues no es de que... No, no lo matas. Coexistes con él, ¿no? Ajá. Pero entonces, si tú terminas tu medicamento, pues ya lo aplacas. Pero... Pero si no lo aplacas... Pero es diferente, ¿no? Pero es diferente porque, al final de cuentas, cuando te vacunas o tu medicamento, no es para matarlo. Es para crear, este, inmunidad. ¿Estamos de acuerdo? No, pero me refiero a cualquier virus en general. Ajá. Cuando te dan tu medicamento, tu tratamiento. Por ejemplo, tienes una infección en la garganta, tienes fiebre, tienes dolor de garganta. Y con la fiebre ya sabemos que es viral, ¿no? Entonces, o así, ¿qué te dice el doctor? ¿Le voy a dar, este, inyecciones? ¿O quieres pastillas? No, pues yo soy chingón y dame inyecciones para matarlo en potiza, ¿no? O salir de esto en chingón. Pues mira, yo aquí estoy leyendo una nota. Yo creo que para mandarlos a chingar a su madre la nota, dice, estoy viendo una página que es del National Geographic de España. Ah, madre. O sea, también no es cualquier pendejo. Dice, ¿por qué los efectos secundarios a largo plazo de las vacunas son improbables? La ciencia demuestra que incluso los efectos secundarios más graves de cualquier vacuna, incluidas las de contra de la COVID, ocurren en solo unas pocas semanas. O sea, que si yo hubiera habido efectos, ya los tendríamos, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo no creo, yo creo que más bien es gente, hay que entender que también es una enfermedad nueva a la que nos estamos adaptando, y sí va a haber gente que aún así con la vacuna, así como hubo gente que es, este, ¿cómo se dice? Que no le afecta la vacuna. Inmune. También va a haber gente que aún con todas las vacunas del mundo le va a afectar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, indiscutiblemente. Y acordamos, y también se quedó, se fue un efecto científico que la vacuna, la vacuna no, perdón, la enfermedad o el virus, una vez que te dio, te deja secuelas a largo plazo. Yo que la tuve, si te puedo decir que mi disnea, creo que es la pérdida del olfato, si no mal recuerdo, si ahorita la buscamos, sí me duró varios meses. Yo sí tardé como tres, cuatro meses en recuperar el olfato. ¿No al 100%? Bueno, me imagino que fue gradualmente, ¿no? Lo fuiste recuperando gradualmente porque ese fue mi caso, gradualmente lo fue recuperando. Exactamente, sí, gradualmente. Empiezas, ¿cómo se llama? Los olores más fuertes los empiezas a percibir, y ahí vas poco a poco. Igual el sabor, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno. Me sabía ya muchas cosas, pero llegaba el punto en que se armaba, como que esto no me sabe como me sabía antes. Y de hecho, tengo la ligera sospecha, se lo estaba platicando también hace poco con mi esposa. Compramos muchas cosas de comida y empezamos a decir, anosmia, por el ano, ok, bueno. Empezamos a decir, oye, es que como que este producto ya no lo hacen como antes porque ya no se ve tan chido. Entonces me llegué a un punto de pensar y meditarme. Y le dije, oye, ¿no será que a lo mejor? Ahorita que me comentas del virus, no sé si me había atravesado esa idea, pero se me atravesó otra. Que dije, bueno, a lo mejor porque ya hemos probado mil y un cosas de otros productos, otras marcas, etc. Y pues obviamente por la cantidad de años que tenemos probando lo mismo, no será que ya perdimos la capacidad de asombro por este sabor y a lo mejor pues ya así como que ya nos acostumbramos, ya no sabe igual, ¿no? Porque ya, o sea, ya, 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 ya fue suficiente, ¿no? Pero ahorita que comentas eso a lo mejor también tuvo que ver, ¿no? Que así como que ya no nos sabe cómo antes porque pues ya a lo mejor sí nos partió la madre por ahí algunas papilas gustativas que pues en sí no es nada peligroso y a lo mejor no ha hecho mucho ruido la medicina al decirnos eso, ¿no? ¿Quién sabe, no? A lo mejor y puede ser y a lo mejor y no y quién sabe cómo está el desmadre. Pero pues a lo que iba nada más para concluir sobre ese tema de que cuando tú no matas bien un virito, un virus, este se te puede arrojar precisamente a la valvulita ese del corazón del miocardio, al miocardio, y cuando te da los síntomas de un paro cardíaco, así que no son fulminantes, son lentos, progresivos, que empiezas, ya sabes, con sudoración, agitarte y la chingada, presión en el pecho, bla, 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 que para que te dé un paro cardíaco duras horas para que te mate, esto, la mayoría, hasta donde yo tengo entendido, son precisamente por un virus que se arrojó ahí en esa válvula y te está rompiendo la madre. ¿Cómo es la manera de darle suma? Pues que te metan a terapia tensiva y te metan un chingo de medicamento a ver si logran aplacarlo, o igual en una de las buenas, matarlo para que ya no te chingue el corazón. Esa es la importancia de terminar tu tratamiento de principio a fin. Si te dicen que son siete días, mamá, te lo siento. Siete días, cinco días son cinco días, o sea, no de que ya dos, tres días ya me siento bien al haber el medicamento, esa es la importancia. Y al momento en que empezaron a escuchar eso del video, dije, bueno, ya con eso tengo que, tengo, tengo, con eso tengo para poderte decir precisamente eso que le estoy diciendo. Y no estoy diciendo que sea el buchito este de hace tres años, puede ser cualquiera, cualquiera. Y no dudo que también tenga que ver con esto, ¿por qué crees? Porque no tenemos la suficiente experiencia, obviamente médica, sobre el virus para poder erradicarlo. Sí, sí, sí. Dejarlo chido. Entonces, no dudo que sea eso, porque también por ahí el ruido fue de que se está chingando a la gente, mayor a la gente grande, y que, no sé, bueno, he empezado a ver un chingo después. Y dije, bueno, sea lo que sea, simplemente podemos decir que es un virus cual, no sabemos, ¿no? Así de simple. Hasta que no hagan unos estudios a raíz, pero, pues, ¿quién se va a dedicar a hacerlos, no? Ese es el detalle. Pero, bueno, así las cosas. O sea, yo creo que antes de empezar a decir cada mamadas o compartir pendejadas, tienes que investigar un poquito, ¿no? Ese es el problema hoy en día con las redes sociales, que ya cualquier pendejo te puede publicar y mil pendejos más atrás de él lo están defendiendo porque creen que eso es bueno. Y, pues, no, la neta. Antes tú le podías decir a un pendejo en las redes sociales, tú eres pendejo, y todos los demás que teníamos ese conocimiento. Sí, güey, eres pendejo. Y dice, ah, no, sí, discúlpame, soy pendejo. Hoy en día le dices a un güey, eres pendejo en las redes sociales y todos los tres millones de pendejos que están atrás de él también saltan y te dicen que no, que el pendejo eres tú. Es como los aplacas, ¿no? Ya no hay manera. Sí, sí, definitivamente así son. Pero no, 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 no te preocupen, chavos, ya lo googleamos. Y eso también es importante para toda la gente que acaba de decir tú. Es un arma de dos filos, ¿no? Los que meten información falsa, como la que acabas de decir. Y la gente pendeja que por la primera, y no te estoy incluyendo a ti ni donde sacaste la nota, sino la gente también, lo digo por mucha gente que conozco, que les digo, pónganse a googlearlo y no saben investigar, ¿no? No se van a fuertes confiables como ya ahorita. O sea, creo que National Geographic, si no es la más, este, la de mayor reputación, creo que si es una página confiable, ¿no? Porque se dedica a eso. Respetable, sí. Entonces, eso es lo que tienen que saber es ser chavos y chicos y chicas, saber buscar páginas confiables para que no me los chamaquen y queden con su cara de tarima pendecuados, ¿no? Pero bueno, sí me sacaste de onda. Y fíjate que hablando de esta vacuna, sabías que va a haber una vacuna, bueno, ya sabía, ¿no? Este, que va a ser administrarse por nariz, como si fuera un, este, ¿cómo se llaman estos sprites? Afrin. Atomizador. Bueno, la afrin es la marca de las madres. Ajá, así se va a hacer la vacuna y de hecho también ya teníamos, ya se había inventado una, en México se inventó el medicamento contra esta enfermedad, pero bueno, creo que este virus, ya pasamos lo más fuerte, ya no se ven que vayan a haber otras mutaciones que vayan a afectar de manera grave, ahora agárrense por la que viene, ¿no? ¿Quién sabe qué tan fuerte vaya a venir? ¿La vacuna? ¿O la siguiente virus? Siguiente virus, ¿no? La siguiente pandemia. Sí, de que ya está vaticinada, la pandemia viene vaticinada. ¿De dónde, de cuál, de cómo y de dónde? ¿Y por dónde? ¿Quién sabe? Como en promedio de cada, 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 pendejo, en promedio de cada, ¿cuánto tiempo se da? ¿Como cada 15 años? Más o menos, entre 15 está, ay, es que no me acuerdo bien el dato, no quiero mentirles, pero sí. Bueno, lo comento porque nosotros vivimos, o sea, para los más chavos, nosotros ya habíamos vivido previamente algo similar, ¿no? Pero fue más leve. Sí. ¿Qué fue la gripe? La influenza. ¿La influenza? La influenza. ¿Influenza? ¿Aquí en México fue la influencia? ¿La real? No, la gripe aviar no nos pegó, la gripe aviar no, no le pegó a los humanos como tal, esa fue la, le dio única y exclusivamente a las, a las aves, a los gallinas y gallos. Y todavía no existe una vacuna como tal. Entonces, por eso se elevó mucho el precio del huevo, porque ahí es, hubo mucha, mucho contagio de estas aves en los ranchos, en las granjas, donde se, pues sí, ¿no? Se dedican a la venta y, de estos productos. Y es por eso que se elevó bastante el precio de, de la carne de, de este producto y el huevo. A huevo. También estuvo la gripe por su ano, también te acuerdas. Por el suyo, ¿no fue? Por este, que tengo aquí. Pero presumo que me está albureando. Sí, hubo así, también una por este, por si no, ¿no? Pero creo que eso nada más hubo, hizo un poquito de ruido ya en Europa y ya se aplacó. Pero bueno, hubo otra, lo que fue la influencia, que también estuvo media densa, porque igual nos encerraron, que fue como un mes, tres meses, no me recuerdo bien. Un mes. Un mes, exactamente. Y digo, no fue tan denso, porque esta ocasión nos encerró en un putero, ¿no? Bien cabrón. Y, y pues bueno, se tendrá como 15 años atrás, quizá más, quizá menos, no menos, ya recordé que sí, un poco menos. Pero este, pero pues así las cosas, ¿no? Quién sabe, si vayamos a vivir para la siguiente. Eso sí también. Quién sabe cómo nos vaya, nos va a tocarse en la tercera edad, cuando nos toque la siguiente. que esperemos no pase, porque se están muy de la chingada, esas cosas, ¿no? Sí, pero, pues es que hay que tomar la vida como viene, ¿no? Problemas todos tenemos, enfermedades todos tenemos, o sea, nos estamos preocupando por un virus que no sabemos ni cómo te va a llegar, ni cómo va a salir, ni de qué manera se va a presentar. Cuando te puede dar una neumonía, este, como dijiste tú, ¿no? Un paro cardíaco, la enfermedad silenciosa, ¿cómo se llama? De la presión arterial. Y con cualquiera de ellas, y entre otras tantas más que existen en el mercado, pues nos preocupamos por una, cuando la verdad, pues, este, o sea, güey, puedes salir ahorita, cruzas la avenida, y te atropella un correo y baliste a madres, ¿no? Exactamente, que hay un meteorito en la cabeza y baliste de verga, güey, o sea, sí, o sea, nos preocupamos por una. Un pendejo disparándose al aire, te queda una bala perdida y ya. Así es, es que nos preocupamos por una pandemia, cuando deberíamos de preocuparnos más por otras cuestiones que son más comunes, ¿no? Un asalto, una caída, lo que sea, ¿no? Entonces, pues. O sea, un asalto en la Ciudad de México, una caída de la marquesina, no sé, ¿no? Exactamente. Pero yo creo que ni por eso, este, preocuparte, ¿no? Yo creo que más bien sería como que. Todo. Tratar de disfrutar el día a día. Sí, así es. Tu familia, los tuyos, o sea, enfocarte más en eso que estar en otras ondas, ¿no? Sí. La neta, porque, pues, ¿para qué te agobias? ¿Para qué te has adicto, preocupado, con tu cara de pendejo, la neta? Pero, pues, bueno. Pues, bueno, estuvimos hablando esto el día de hoy, y, pues, eh, les iba a contar un chiste, cabrón, ya se me olvidó. ¡Ja, madre! Qué bueno que no eres payaso, cabrón, ni pendejos cómicos, ¿cómo se llama esto? Estando pero, güey. Es que, lo que no saben ustedes es que soy nieto de Polo Polo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Se le fue todo a la verdad. Se le fue la verga hasta por, ni modo, ni moro. Pues, no sé, si quieras hablar de otro temita por ahí, o... Este, pues, teníamos un tema, pero yo creo que ya, ya no está apto, ¿no? porque ya nos comimos mucho tiempo, mucho tiempo. Era de extraterrestres, vamos a hablar de extraterrestres en el siguiente podcast, ¿te parece? En el siguiente, sí, sí, sí. Que sí tengo un par de historias sobre el tema. Me parece perverso. Sobre abducciones y todo el tema, Chingón, 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 así es. Eh, pues bueno, chicos, vámonos, vámonos ya, porque, este, no nos ha llegado la mensualidad del, del, del ingeniero Changuito, y se está haciendo bueno. Y bueno, pues quiero... Los de vacaciones. Lo único que quiero acotar, es que, ya, ya me volví, déjame buscar la palabra, porque sí está medio difícil de pronunciar. Alcohólico. Este, sí, sí tiene que ver con eso. Ya soy un tequilover. Eh, frutos. Tequilover. No creo. Ya te estás inclinando por, este, bebidas de, de don, o sea, musquitos y todo eso, o sea, ya como que estás perdiendo ese título de tequilover. Más bien, estás perdiendo ese título. Pues, pues, ¿qué te digo? Pues sí, ¿por qué? No, no, yo creo que, yo sigo siendo fan del tequila, o sea, sí, 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 pruebo otras, pero sigo fan del tequila. Eres firmeante. Oye, güey, también ya se está haciendo una pinche desmadre, con lo de la Barbie, ya viste memes por todos lados de gente pendeja que se vistió de arrosa. Ay, cómo anda gente pendeja, pues, no sé si quieres hablar nada más rápidamente, unos cinco minutos dedicarle a lo de la Barbie, Sí, sí, exacto. ¿Sabes de qué? En la mañana, bueno, desde el momento que estamos grabando ahorita este podcast, tendrá unos días que se estrenó esta película de Barbie, una semana, ya no sé. No, yo creo que más. Más, ya tiene más, a la verga, bueno, ya tiene por ahí una semana, dos semanas, tres semanas, medio limón, dos limones, ¿Quieres que te diga así? No, 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 ya vamos a hablar. ¿Para qué queremos el dato exacto? Me vale más. Ok, me parece. Pero, o sea, más o menos para que tengan una idea, ya se estrenó la película de Barbie hace no mucho tiempo, pero tampoco, tampoco, no, tampoco tiempo. Pero bueno, mucha gente, como ustedes ya lo saben, se agarró y se vistió de rosita, que no tiene nada de malo, digo yo, este, pues te vas a ver tu pinche película, no sé en qué momento se les metió la cabeza a todo mundo de que salen de películas y empiezan a vestir de pendejos, ¿no? De rosa, ¿no? Como si la Barbie fuera rosa. Ajá, empezando por ahí, una, dos, es que bueno, en sí la Barbie viene en cajitas rosas, ¿no? En su mayoría que yo recordé, entonces como que por eso fue como que el ruido de, pero bueno, esa ya es otra historia. Pero también, o sea, que por ejemplo sale la de Mario y todo el mundo vistiéndose de Mario, no sé, no mames, sale, no sé, este, las tortugas niñas y todo el mundo llegando vestidos de tortugas niñas, o sea, güey, no vas a una fiesta de disfraces, vas a ver una puta película al cine, deja de hacerle la mamada, ¿no? O sea, la pantalla no te va a ver que vienes disfrazada, no mames, ¿no? Es mi humilde opinión, al que le guste y al que no, pues no vale verga, ¿no? En fin, pero que voy, fíjate que en la mañana leí, este, precisamente en esas redes sociales, de Mark Zuckerberg, que, eh, un güey, jajaja, jajaja, para variar, ¿qué es ese pasaje de verga? este, ay, ¿cómo se llama el pendejo? ¿es César? Ni supe, güey, soy un pinche güey obeso, sí, sí, todo omorfe, este, o sea, no güey, o sea, si, si, si sabes que la gente es pasada de verga, ¿pa' qué te pones de a pechito? Entonces resulta que este güey se sacó un video, porque, este, hasta se puso a llorar en él, y empezó a decirles que, pues se pasaron de ñonga, que él iba a disfrutar la película, se vistió de rosa con la temática de Barbie, y que, Ernesto, ya me acuerdo, se llama Ernesto, Ernesto, fíjate, Neto, se llaman, mi amigo Neto, ¿no? Vamos a poner Tito, este, mi amigo Neto, pues se vistió de rosa para disfrutar de su película, se va a comprar sus boletos, o ya los tenían pre-venta, pero, pues se fue a comprar sus dulces, no sé, lo pertinente previo a la película, ¿no? y pues ahí está, esperando, y le toman una foto de espaldas, y en cuestión de segundos, la suben a las redes sociales, y pum, ya sabes que no está faltando por ahí el perezoso, que nada más está viendo qué chingados hacer, y pum, en cuestión de otros cuantos segundos, empieza la lluvia de memes sobre esta misma foto, acto seguido, pues los amigos de Netito, de mi amigo Neto, yo no, no lo conocía hasta apenas, le empiezan a mandar mensajes, oye cabrón, te están haciendo un desmadre de memes, güey, pues este pendejo, o sea, ya no supe cómo, cómo, quién fue más pendejo, si sus amigos al avisarle, o él por meterse de curioso, y este, pues ve todo el desmadre que se hizo, por esa foto que le tomaron sin su consentimiento, por lo que leí de espaldas, y al hacerle todos los memes, ¿no? De hecho está de frente, está como de lado, se puso hasta a llorar, y que él no se mete con la gente, ya sabes, la clásica, es que más bien, yo creo que el video estaba de más, ¿no? Hubiera metido su denuncia, y ya, exactamente, yo creo que sin miedo, y que ni siquiera disfrutó la película, y que terminó llorando, y que no supo ni cómo acabó, y que la arruinaron, todo, y así como que, pues güey, bueno, yo con eso quiero terminar el tema, porque sí es un gran mensaje, el que quiero compartir, creo que ya lo había comentado, pero nada más para reafirmar, así que bueno, te paso la estafeta, coméntanos. Pues, yo nomás digo eso, este, su comentario, ¿no? Mi plan no era salir, y ser burla de la gente, que no me conoce, independientemente, este, de, de, de cómo se vistió, y todo, está en su, todo su derecho, ¿no? de vestirse como él quiera, aquí el punto, cabrón, puede haber hecho su video, ahí fue donde, donde, hizo más desmadre de la que era, si no hubiera hecho el video, creo que todo hubiera pasado, sin nada, porque tiene más vistas el video, el propio video, en la foto, hay más vistas de video, creo, que memes hechos por su foto, ajá, ¿no? y, y pues bueno, memes, si, iba a ser pasajero, ¿no? porque nada más era el estreno, y cosillas así, hay más gente también, que se ha estado vistiendo de rosa, para ir a ver la película, ¿no? gente mamona, pero este, él por hacer el video, creo que se, fue que se impulsó, a que, fuera, pues exhibido, más fuertemente, que otras personas, pero bueno, entonces señoras, yo creo que aquí hay una anécdota, para todos nosotros, ¿no? este, yo sí, o sea, entiendo, que todos tenemos nuestro derecho de privacidad, pero, al final de cuentas, también estamos en una sociedad, en un mundo de, que existen cámaras, por todos lados, ¿no? ya técnicamente, estamos vigilados por medio mundo, así que, ya no es un mundo nos vigila, ya es el mismo mundo nos vigila, o mejor dicho, todo mundo nos vigila, y pues, sepan, mediar, sepan ser prudentes, sepan, aceptarse, o llevarse, o llevarse coherentemente, conscientemente, de las, todas las decisiones, que vayan a realizar, para que no vayan a tener, ese tipo de, de efectos, a nivel sociedad, ¿no? creo que ese es un, gran mensaje, y pues, ni modo, si ya te embarraste, pues ya no trates de limpiarte, con la otra mano, porque vas a seguir más embarrado, ¿no? Exactamente, bien, como lo dices, esos, los memes en general, son pasajeros, tienen una volatilidad, de días, si mal te vas semanas, porque, pues al rato van a encontrar, otra mamada, con que distraerse, y así es esto, así es ahorita, hoy en día, así son las redes sociales, antes, perduraban por meses, las tendencias, o los three topics, o ya no sé cómo se llaman esas mamadas, pero perduran por meses, ahorita ya son días, semanas máximo, y si bien te va, este, y, pues bueno, o sea, ya, para que hacer ruido, ya te hubieras mejor quedado callado, y punto, no pasa nada, ya, te expusieron, te hicieron sentir mal, pues bueno, y aquí es a donde voy, y quiero cometer, se los quiero compartir, no sé si ya lo había comentado antes, y si no, pues se los digo, la mierda que te están tirando, es mierda de ellos, no tuya, o sea, en el momento en el que, tú estás, por ejemplo, nosotros, aquí estamos haciendo, este desmadre, estamos allá, Gamermex, saludos de aquella, aquella banda, es que somos nosotros mismos, no, a huevo, este, a los que ven, a los que están en Gamermex, y vienen acá a escuchar el podcast, y los que están en el podcast, pues vamos a mandarlos a Gamermex, por si no estaban enterados, pero ya también tenemos ahí otras hondillas, por temas de videojuegos, y hay gente que nos empieza a tirar mierda, ya sabes, el hate, y todo eso, realmente, todo eso, no habla de nosotros, es toda la gente que habla de, son sus perfecciones, exactamente, son pedos de ellos, eso dice más de ellos, que de nosotros mismos, que hacemos este contenido, la mierda que te tiran, es mierda de ellos, no mierda que te están sacando a ti del culo, o sea, realmente es mierda que ellos mismos, están sacando de ellos mismos, y te la están aventando, eso es una realidad, entonces, realmente tiene más, sentido, lo que te están diciendo, pero para ellos mismos, o sea, es un efecto boomerang, te están diciendo, eres un pendejo, pero el pendejo, es el que te lo está diciendo, así de simple, o sea, te pones a reaccionar, así es, están sacando todas sus frustraciones, y la chinga, por medio de las redes sociales, porque hasta eso, les falta huevos, para podarte la cara, como antes, y decértelo de frente, que hoy en día, ya es muy fácil escudarte, tras un celular, una computadora, comentar, decirte yo soy chingón, y eso hasta hemos visto, memes de ese tema, y ahí sí, a nadie le aparecen, ni explotan como un boom, porque ahí sí, saben perfectamente, que hablan de, que tienen razón, de que me quito, mi camisa de ingeniero, y ahora me pongo la de biólogo, para criticar este punto, no sé, pues es cierto, o sea, no tienes la razón absoluta, y eso también va con lo que comenté, hace rato, de que al final, ya la gente es pendeja, y no hay que creerles, todo lo que dicen, porque al final del día, no tienen la verdad absoluta, tienen que buscar la veracidad, y cuando alguien me dice, la frase matona, está científicamente comprobado, ok, muéstrame, los artículos, donde sacaste esa información, donde dicen, que hicieron los estudios, en qué lugar, y cómo llegaron a esa parte, porque si está demostrado científicamente, debe tener ese respaldo, pero como nadie, nadie, nadie lo investiga, pues nada más dice, no, pues es que esa frase matona, ya, ya te chingue, porque está científicado, a su puta madre, pero bueno, entonces, pues ahora sí que, al final del día, ciertamente eres libre de vestirte, como quieras de andar, como tú quieres andar de cabeza, digo, yo no soy así como que tan fan, yo sí soy medio burlón, se han burlado de mí, vale verga, honestamente, y simple y sencillamente, pues no te preocupes, que al final del día, la gente siempre va a hablar, pero tú tranquilo, tú feliz, que la mierda es de ellos, y no tuya, así de simple, es una rara de la fortuna, a veces estás arriba, a veces estás abajo, y ya te tocará, si es que eres de estas personas vengativas, y si no, pues como dije, manejate con prudencia, respete, y déjalos que hablen, porque al final de cuentas, lo que van a hablar, es lo que sus perjuicios tienen, vámonos por el, porque ya nos atardamos, y ya me encabroné, puta madre, bueno, vámonos ya la chula, vámonos señores, señores, gracias por vernos, en este episodio, más del podcast, espero les hayan gustado, los temas, algunas veces, hablaremos cosas serias, como hoy, otras, algunas pendejadas, que nos encontramos, como notas, y otras tantas, pues por eso, se llama el podcast, toma libre, porque aquí vamos a hablar, de tocho morocho, a huevo, yo quería ponerle, al podcast toma esta, pero no le gustó, al maya, así que pues bueno, ni pedo, así es, no se puede, pues vámonos, vámonos, nos vemos chicos, nos vemos a la próxima, y esto es por, por escucharnos, bye, adiós, y recuerda, suscribirte, dale like, y activar la campanita, de notificaciones, para ver más videos, como este, nos vemos, hasta la próxima, y felices juegos, una vez más, hicimos un gran espectáculo, el día de hoy, rompiendo récords, pero aún sin paga, del ingeniero changuito, nos vemos, hasta la próxima, y. nos vemos, y. . . .